Música Música Hoy estamos para conocer parte de la historia de la isla de Mallorca. El tema muy específico, las ermitas en la isla de Mallorca. Para ello hemos citado aquí a Miquel Palau Bosch, que ha escrito un libro sobre este tema. Entonces, para conocer parte de esta historia de nuestra isla, aquí estamos, en la ermita de la Santísima Trinidad, en Paz de Mossos. La ermita se llama Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, exactamente. ¿Cualquier persona puede venir a visitarla o hay que pedir autorización? No, cualquier persona entre estos horarios, invierno y verano, tiene estos horarios, nueve y media invierno hasta las seis de la tarde. Y en verano, pues, alargan una horita más, hasta las siete, ¿me entiendes? Y pueden venir cualquiera, pueden ir a la capilla, ¿eh? ¿Me enseñan la capilla? Es posible, ¿eh? Vamos a ir a la capilla. Pues aquí está el recuerdo del fundador, entonces. Se recuerda al fundador, como veis, nació en Alaró, en el 2 de diciembre del 624, y a los 15 años decide, trabajaba con su padre, ¿eh? Y a los 15 años decide irse a la ermita que existe en el castillo de Araró, a un mechiste, está restaurada y muy bonita, y entonces ahí profesa, había un ermitaño, y ahí, a los 18 años, creo, que profesa el cual. A los 20, muere de su maestro, y entonces él queda, se siente solo, y decide venir aquí, ¿eh? Sabe que aquí hay varios ermitaños, y entonces a pie, ¿eh? La senda aún existe, pues, a pie desde el castillo de Araró, pasando por Orién, llega a Valdemosa, y que Valdemosa llega aquí. Y aquí, pues, todos parecen que respetan mucho sus ideas nuevas, y consigue montar la primera congregación de ermitaños en la isla, ¿eh? Y con la congregación ya, pues, organiza todo lo que es esta ermita, no existía la capilla que vamos a ver ahora, es de San Antonio, perdón, de Antonio, que fue su sustituto, ¿eh? Cuando falleció Juan, y entonces el oratorio, realmente, la capilla antigua, es el oratorio que hemos visto a la derecha. Mantenga el ambiente en paz y plegaria, y allá hay algo que dice, los ermitaños que han consagrado su vida a Dios, os agradecerán que respetáis el silencio de este lugar en el que oran, y trabajan y sofrecen a Dios por vosotros, para ver la vinculación que hay con la iglesia católica. ¿Es cuando hay una orden en especial? No, no, no es una orden concreta. De hecho, la congregación de los ermitaños de San Pablo y San Antonio, pues, bueno, ellos mismos, diríamos, son independientes, en tanto cuanto es una orden que crean ellos, como congregación. Vamos a ver, aquí tenemos la comunidad de ermitaños, nos ruega que no juguemos con el agua, y no se sienten el agua en las rapas. Porque esto, pues, durante mucho tiempo la gente venía aquí, pero no entendía que esto es un sitio, pues, muy concreto. Es un sitio de silencio y un sitio donde el respeto es muy, muy necesario, creo yo. Los de aquí venían simplemente para cargar las rapas de agua. Bueno, me parece bien que vengan y que no vayan a la capilla a orar, esto es, no pasa nada. Lo que pasa es que venían exclusivamente a coger el agua, entonces tuvieron que poner este letrero. Vamos a ver, aquí. Mi casa, si la casa no es. Sí, ahí está. Un mal inglés, francés, maravillín y cadena. ¿Abre tú? Muy bien. ¿Qué es eso? Así. ¿Cómo se usa esta capilla? ¿Cómo se usa esta capilla? ¿Cómo se usa esta capilla normal? Sí, aquí hace, no lo he visto en el caso, pero creo que hace todo el mundo es una misa de plenarca. A una hora de plenarca. Quiero decir, una misa normal, a una hora de plenarca. Luego los ermitaños, en su protocolo, en lo que son sus reglas, tienen todo, pues, diríamos, un calendario, no, diríamos diariamente, no sé si ahora se compra la reja tabla, pero, por ejemplo, las reglas establecen que a las cuatro de la mañana uno se tiene que levantar y hacer un tipo de ritual. A las ocho de la mañana otro tipo de ritual, a las doce de la mañana, pues, la misa normal, a las seis de la tarde, es decir, es todo un protocolo que se trata de rituales religiosos católicos, que tienen que realizar durante toda la jornada. Porque para ser ermitaño en Mallorca se necesita ser católico. Evidentemente, evidentemente. Esta capilla, obviamente, es católica, es católica, aquí ven todas las imágenes y es una capilla católica que depende realmente, es decir, del obispado, es decir, aquí no se pueden hacer determinados datos sin autorización del obispado. Hay ermitaños aquí viviendo, me dijiste. Sí, yo creo que hay cuatro ermitaños, mayores ya, entre de cuatro ermitaños. ¿Sabes si son mallorquines? Bueno, una vez me los presentaron y creo que todos son mallorquinos. ¿Qué hace uno cuando se encuentra con uno de ellos? Bueno, es una persona normal y corriente, no tiene ningún misterio en esto. Es la vida que lleva, que puede ser muy distinta a la nuestra. Es distinta porque es una vida que tiene un objetivo y es dedicado a la oración y a la contemplación. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos para conseguir una contraprestación porque nuestra sociedad está organizada desde el punto de vista material y, evidentemente, si no trabajamos, no tenemos un dinero para vivir. Pero para vivir se nos exige un dinero, si no, pues no podemos estar integrados normalmente. Bien, ellos es distinto. Ellos no trabajan para la contraprestación económica. Ellos reciben ayudas económicas de los fieles. Entonces, esta ermita, pues hombre, es muy respetada por los propios vallenosines, la gente que vive en Valdemosa y la gente que vive en Valdemosa es la que ayuda a mantener, pues, esta ermita. Hemos visto que plantan, o no, tiene su pequeña quinta granja, digamos que tiene una granja. Las reglas suelen decir esto. Es decir, trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo? Trabajo en el campo. Los ermitaños trabajan, tienen unas horas donde trabajan, laboran, laboran en el campo. Otro tiempo, que es ir a su celda y a su celda leer, estudiar, escribir, etc. Otro tiempo, mucho más repetido, que es, pues, venir a la capilla y orar. Orar dentro de, ya digo, los distintos rituales, que ahora yo no me acuerdo y tampoco lo sé de memoria, porque, pero sí tienen una secuencia de rituales importantes. ¿Pueden ser interactuar entre ellos en alguna actividad, me imagino? Sí, evidentemente. O hay reuniones entre ellos, o en tiempos muertos, diríamos. ¿Pero tenemos que entender que la ermitaña, así considerada a un niño general, es como una persona huraña, oca, apartada de la sociedad, digámosla? Sí. Bueno, es una teoría, pero no tiene por qué ser esta. No quiero decir tampoco que esto no haya ocurrido antaño. No es en estos momentos, pero antaño, pues, hay teorías de todos los tipos. Es decir, puede haber, esto ya es una interpretación mía, una pequeña especulación, que pudiera haber hermitanos que sí quieren huir de la sociedad, porque la sociedad les da miedo, porque la sociedad les crea problemas, porque no entienden la sociedad. Lo mismo que podríamos hacer nosotros, no siendo hermitanos, pero en la correcta. Es decir, a mí la sociedad no me aporta nada, me ha creado muchos problemas, no la entiendo, y entonces yo quiero separar, y me voy a la montaña, y me monto una casita, y quedo solo ahí, con cuatro libros. Bueno, esto sí que puede ser una actitud, quizá, podría ser enfermiza desde el punto de vista mental, o insalubre mentalmente. Pero luego, pero luego, tenemos otro tipo de ermitaño, la referencia está en Ramón Llull, que Ramón Llull sí huyó del mundo, es cierto, pero Ramón Llull no fue una actitud totalmente enfermiza en cuanto que quería olvidarse de la humanidad del mundo. ¿Por qué? Porque Ramón Llull, independientemente de que hablara con algún espíritu, hablar con Dios desde su punto de vista, pero Ramón Llull escribía y leía, con lo cual estaba en contacto con la humanidad. Y además de esto, luego ya sí hizo viajes, etc. Pero, esto es el caso particular de Ramón Llull. Pero aunque una persona, independientemente del criterio religioso, de la religión que tenga, una persona huye porque se encuentra incómoda en un tipo de sociedad, de comunidad, de pueblo, de ciudad, huye de todo esto. Pero no se encuentra solo en sí mismo, porque esto crearía una cierta psicosis, una cierta neurosis realmente. Y si podría ser en la soledad auténtica, pues hombre, es arriesgado y peligroso, creo yo. Pero si esta persona, de vez en cuando se comunica con algunas personas, o con otros, y sobre todo está con libros que han escrito gente, y lee y escribe, realmente esto es de una cierta, yo diría, espiritual, o al menos de equilibrio espiritual. Con lo cual se mantiene. Es verdad que puede ser una persona, para ir a vivir en una casa en la sierra, por ejemplo, solo en soledad, que se podría llamarse ermitaño también, o anacoreta más precisamente, ¿no? Anacoreta, ¿no? Pero para ser ermitaño. Vamos a suponer, Miguel, que yo quiera ser un ermitaño. ¿Tengo que pasar ciertas condiciones? ¿Tengo que hablar con alguien? ¿Tengo que pedir permiso? Sí. Yo no sé los protocolos, realmente, legales, en este sentido, o la normativa, pero en principio, pues bueno, habría que hablar con la misma congregación y exponer tu petición. Y ellos te dirían exactamente cómo seguirlas. Yo creo que el obispado es la autoridad, realmente, que procede a darte todas estas secuencias, ¿no?, de criterios normativos. ¿Acompañándose alguna parte de la urbina? Bueno, vamos a ver una multitudini agora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.